Como yo lo hice con mucho... Estoy grabando el Momento Pink Hola y bienvenidos a otro Momento Pink Estoy super contenta de que estés otro día más con nosotros Pero antes no te olvides suscribirte, darle like El día de hoy les voy a platicar sobre 5 películas que a mi me encantan Yo creo que a ti también te dan de gustar las películas como a mi Y más o menos vamos a ver esas 5 películas que son mis favoritas Que a mi me gustan y que seguramente tú has visto algunas de ellas Y pues vamos a ver como cada una de sus protagonistas tuvieron su Momento Pink Así que vamos al video Bueno vamos a empezar sobre la que menos me gusta a la que más me gusta Entonces vamos a empezar con la número 5 En la número 5 puse la película de Legalmente Rubia Me imagino que tú la has visto y que te has enamorado de ese personaje De su historia y de como una chica se va a estudiar a Harvard Derecho Para poder conseguir como que su novio regrese con ella Porque pues obviamente la cortó y hace y lucha todo por conseguir otra vez Pero ella se da cuenta que esta carrera le gusta mucho Y también se enamora Y empieza a darse cuenta que lo importante no solamente es el físico O lo superficial sino también el conocimiento Y empieza a hacer muchas cosas increíbles Entonces el Momento Pink de esta película Podríamos decir que ella pudo encontrar su personalidad Que también se necesita ser inteligente Y que pues hay demasiadas cosas que uno a lo mejor Por no quererlas hacer o por miedo o por comodidad No se atreve a hacerlas Entonces este es el Momento Pink de Legalmente Rubia En el número 4 tenemos la película de La Propuesta Yo creo que ustedes la han visto y es increíble A mí me encanta porque una de mis protagonistas Una de las protagonistas, bueno realmente los dos protagonistas Que es Raya Reynolds y Sandra Bullock Me encantan y como pues obviamente una editora Este de una, donde hacen libros obviamente Empieza a tener como problemas con su Con su nacionalidad Porque ella es de Canadá y todo les pasa Y le dicen que ya no puede trabajar allí Porque está trabajando en una empresa americana Entonces pues decide hacer como que se va a casar Con su asistente Que es Raya Reynolds Y pues obviamente empiezan a tramar esto Hasta que se van a visitar a sus papás Alaska Del muchacho Y se empiezan como a darse cuenta De que están enamorados Y son personalidades Personalidades súper súper diferentes Y como se empiezan a enamorar Ella se da cuenta De como este muchacho sabe todo de ella Y ella también se da como Un encuentro a sí misma Y empieza a ver que Pues realmente el amor sí existe Que no solamente es trabajo, trabajo, trabajo Entonces yo creo que el momento pink De esta película Es cuando uno realmente Empieza a ver que Hay otras cosas más que el trabajo Que también existe la familia El amor Y pues claro El amor verdadero De pareja La número tres Es una película Que a mí me fascina Que a lo mejor No es tan tan conocida Pero esta se llama Se llama El príncipe y yo Yo sé que ustedes A lo mejor la han visto Y es sobre Una muchacha Que está estudiando medicina En Wisconsin Y de repente Conoce un muchacho Que se llama Edward Y se enamora Pues realmente de Paige Pero él Va como de Como encubierto Nadie sabe que es príncipe Hasta que de repente Se dan cuenta Cuando ya están enamorados Y se dan cuenta Ella que es príncipe De Dinamarca Entonces cuando ya está Todo el punto así De explotar Y que él conoció Toda su familia O sea una muchacha De pueblo De medicina Súper inteligente Y se enamora de él Pues se da cuenta De que realmente Pues es un príncipe Y que ella Pues no puede hacer nada Hasta que Los se tienen que separar Y ya tienen que decidir Entre medicina O ser la nueva reina De Dinamarca Y yo creo que El momento PIN Es como las decisiones Que nosotros podemos tomar Que a veces Hay circunstancias Que nos van a llevar A tomar decisiones Que no teníamos En nuestro alcance O tomar otros rumbos Que no sabíamos O pensábamos Que en una ocasión En un momento De nuestra vida Nos iba a pasar Y pues yo creo que Lo más importante Es que el amor Triunfó en esta película Y pues yo creo que El momento PIN De esta película Puede ser Donde ella decide Seguir sus estudios Y terminarlos Y decir ok Ya cuando los termine Voy a poder dedicarme A ser reina de Dinamarca Y estar junto con Mi amado Este reina Está muy interesante Así que vean Y número 2 Es también Una de mis películas Muy 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 buenas Que me encantan Que me fascinan Y que También la protagonista Es increíble Y ella se Esta película Se llama La sonrisa De Mona Lisa La sonrisa De Mona Lisa Me encanta Porque es una de mis Personajes favoritos Que me encantan Y que Es una de mis Actrices Que también Me gusta mucho Que es Julia Roberts Y ella Es una maestra De historia Del arte Y pues la trama Se rodea A los años 50's Más o menos Y pues Ella va a una escuela Donde hay Donde nada más Van señoritas Que están preparándose Para casarse Para casarse Y para tener Algún conocimiento A la hora De ya formar Su familia Entonces Ella empieza Como a abrirle La mente Para que ellas Puedan Como que Buscar Otras opciones De que no solamente Es estudiar Y casarse Y tener una familia Sino que ellas Pueden Seguir estudiando Algo Y entonces Empieza a animar A sus alumnas A que vayan Más allá De solamente Hacer lo que Les han dicho Que la mujer No tiene derechos Y pues Sabemos que pasaba En ese tiempo En los años 50's Y pues Yo creo que El momento pink De esta película Es cuando Una de ellas El personaje Que siempre anda Como en contra de ella Y que dice Que no Que las cosas Deben de ser Como las han marcado Desde hace tiempo Le dice ¿Sabes qué? Yo si quiero Seguir estudiando Y también se va Después de eso A la universidad Y está muy impresionante Entonces el momento pink De esta película Es cuando Realmente La maestra Cumple su propósito De poder Llevar a sus alumnas A otro nivel De conocimiento Y también Ampliar su panorama De que La mujer Puede hacer Algo más Que solamente Ser una esposa O una ama de casa Y número uno Una de mis películas También favoritas Que amo Y que tiene Un momento pink Increíble Es la del hombre Perfecto A lo mejor Tú la has visto A lo mejor No Pero también Sale una de mis Actrices favoritas Yo sé Tengo muchas Pero también En esta sale Una de ellas Que crecí con ella Desde mi infancia Y la protagonista Es Hilary Duff Y en esta película Que es el hombre Perfecto Aquí va a aparecer Su imagen En esta película Pues trata de Una madre soltera Que vive con sus dos hijas Que en este caso Es Holly Que es Hilary Duff Y su otra hermana Que es más pequeña Y pues Cada rato Cada momento Se están cambiando Y mudando Y mudando Y mudando De ciudad Porque su mamá Se desilusiona Muy fácil De los hombres Ella se enamora Rápidamente Se entrega su corazón Y pues la lastiman Y ella ya está cansada Su hija ya está cansada A Holly de que Estén cambiándose De ciudad Hasta que llegan A Nueva York Y en Nueva York Empiezan a A tener como que Ella empieza a Querer mucho A sus amigos De la escuela Empieza a encontrar A un muchacho Que le gusta Y también Pues entonces Ella dice ¿Sabes qué? Pues me está gustando Estar aquí Voy a inventar Un hombre El hombre perfecto Para que mi mamá Se enamore Entonces ella empieza A inventar Que hay un hombre perfecto Que la está pretendiendo Y al paso del tiempo Pues ella va y entrevista A un señor Que es muy guapo También Que es dueño De un restaurante Y que es el tío De su mejor amiga Y van y la entrevistan Para poder sacar Todo lo que Las preguntas Y pues tener respuestas De cómo crear El hombre perfecto Que realmente El hombre perfecto Es este señor Y pues empieza A mentir Y hacer una bola De mentiras Realmente Hasta que Se dan cuenta De que ese hombre perfecto Pues no Pues no existe Y pues mamá Se da cuenta De que Es momento De retomar su vida Y de que No tienen que depender De un hombre Para ser feliz Y pues No les contaré más Porque si no voy a hacer Mucho spoiler Entonces el momento pink De esta película Es que no debemos depender De un hombre O de una persona Para ser felices Que nosotros Debemos de querernos Y amarnos como somos Y también Debemos de tener Como una autoestima O un núcleo familiar Muy bonito Así como nos enseña Esta película Bueno espero que les haya gustado El video Demasiado así como yo lo hice Por mucho ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy grabando el momento pink Pero ¿Por qué estás grabando tú así? El momento pink es mío Pero es que yo siempre He querido hacer Yo tuve que grabar aquí Pero el momento pink es mío Bueno ¿Me lo puedo compartir Por hoy contigo? Pues ¿Está bien? ¿Sí? ¡Sí! ¡Bueno! Voy a hacer una pequeña bromita ¡Ah! Bromita Espero que les haya gustado El video que mi hermana les compartió Para quien no la conocía Ella es mi hermana ¡Hola! Ya sé que dicen Dicen que se parece a mí Pero ¿Qué dicen? ¿Qué dicen que se parece a mí? Votación No Y ahora andamos igualitos Miren Somos Iguales Para ver si nos confundían ¡Ah! Pero Pero ella es blanca Y miren Yo soy más morena Bueno La gente nos confunde Yo soy más pequeña De edad De satura más legal Bueno Espero que se hayan divertido Que les haya gustado El momento pink Que Paloma les preparó Porque la verdad Es que se los preparó Yo les dije ¡Ey! Vamos a hacer esto Y todo estaba premiado Espero que les haya gustado Y que También se hayan identificado A lo mejor con una película Y si ya vieron alguna película Comenten cuál les gusta más O cuál es la que no les gusta O alguna que ustedes conozcan Ajá Una que no conozcan Y que puedan poner Como que tenga un momento pink ¿Cuál es el momento pink De su película favorita? Andale Podría ser ¿no? De la película que sea No tiene que ser específicamente de mujeres No O sea la que ustedes quieran Donde tenga un momento pink O sea un momento agradable Un momento bueno Donde el protagonista Pues te deje un aprendizaje Una lección Para tu vida Así es Que tengan su Momento pink Pink Y bueno pues Eso es todo por el día de hoy Ya saben que aquí nos vemos El próximo martes El próximo jueves En Momento Pink Y pues nada Muchas gracias por estar aquí el día de hoy Y nos vemos la próxima No olviden suscribirse Y darle like a este video Y encender la campanita de notificaciones Para que te llegue primero No olviden suscribirse Y nos vemos la campanita de notificaciones 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 Y nos vemos la campanita de notificaciones